control desde la cima. Durante este periodo, Cárdenas también reorganiza el partido oficial y cambia su nombre por el Departido de la Revolución Mexicana. Lo que había sido un cónclave de generales se transforma en un partido para las masas. Los trabajadores, campesinos, burócratas y militares están afiliados no de manera individual, sino a través de sus respectivas organizaciones al partido. Con el PRM, 30 años después del comienzo de la Revolución, un nuevo padre político impone el poder como una ordenada y bien cimentada estructura. Las raíces de este nuevo Estado estaban hasta cierto punto en el pasado colonial y aún prehispánico de México. Desde tiempos de Cárdenas, a través de las organizaciones gremiales y campesinas, el gobierno regirá la vida política del país. Durante el gobierno de Cárdenas, Tomás Garrido Canabal, el fanático antirreligioso gobernador de Tabasco y su grupo de camisas rojas, han sido descartados. Con esta medida, la persecución religiosa no desaparece, pero disminuye ostensiblemente. Por desgracia, se organizan bandas de católicos que combaten ferozmente a los maestros rurales, como el patético caso de los profesores desorejados. Al mismo tiempo, sectores de la derecha publican panfletos acusando al gobierno de comunistas. Hacia el final del sexenio, en septiembre de 1939, Manuel Gómez Morín funda el Partido Acción Nacional en oposición al cardenismo. Su proyecto original retoma las raíces democráticas y maderistas de la revolución y propone una organización social y económica libre del corporativismo estatal. Paralelamente, la oposición más seria está en los sectores anticardenistas del ejército. La rebelión de Saturnino Cedillo, posiblemente relacionada con intereses extranjeros sobre el petróleo, es el caso más notorio. Cedillo fue el último cacique militar que intentó levantarse contra el gobierno. Cárdenas había viajado personalmente a San Luis Potosí para tratar de disuadirlo y su muerte, ocurrida en circunstancias poco claras, no parece achacable al presidente. Como gobernador en Michoacán, Cárdenas había impulsado decididamente la educación y su principal instrumento fueron los maestros rurales. Como presidente, también cuenta con su apoyo. Nosotros vemos que el maestro se convierte en un protagonista social de enorme importancia en la vida mexicana. No solamente es el que enseña a leer y escribir, sino que es el que organiza la comunidad, el que encabeza las luchas por la reforma agraria, el que limita la acción del clero, digamos, etcétera, etcétera. Ahora, la querella en torno a la educación socialista está a la orden del día y muy ligada a la retórica revolucionaria de la época. Porque la escuela socialista nos enseñó cómo defender nuestros derechos. Las enseñanzas de mis maestros que hacían crítica del sistema, que hablaban de la liberación social de los suprimidos. La cuestión de la educación fue tremendo. Las gentes en general en la República no aceptaban eso. Entonces las escuelas, pues, se tenían, dijéramos, hasta hace poco todavía, un cuadro donde estaba Benito Juárez. Y detrás estaba el Sagrado Corazón. Mientras no había ningún inspector, estaba el Sagrado Corazón presidiendo. Ahí viene el inspector, decían, por ahí abajo, volteaban el cuadrito y era don Benito Juárez. Hay confusión entre los maestros, padres de familia y alumnos, sobre todo en lo referente a cuáles serían los contenidos exactos de la educación socialista. Hay discusiones públicas, agitación universitaria. Vicente Lombardo Toledano funda la Universidad Obrera. Los estudiantes salen a la calle vestidos de obreros. El aniversario de la Revolución Rusa se eleva a fiesta nacional en el calendario de la Secretaría de Educación. Cárdenas no puede detener la palabrería ni los impulsos por la educación socialista. Pero en el fondo la ve como un objetivo menor. Ni el anticlericalismo ni el ferviente entusiasmo socialista eran parte de la imagen que Cárdenas había construido de sí mismo. Las fotografías de la prensa en aquella época lo presentan como quiere aparecer y casi tal como es. Ni el juego ni la vida nocturna seducen a nuestro actual presidente. No va a fiestas, no le gusta el protocolo, jamás la aurora lo encontró dormido. Es incansable, vital, andarín y no tiene guardaespaldas. Ha cerrado casinos, ha prohibido el high-all high, pero le gustan los deportes campiranos. Nunca, ni cuando tomó posesión, ha vestido de etiqueta. Siempre usa traje y es extremadamente cortejo. Los rumores de sus amoríos no lo perjudican. La única crítica personal que se le hace, esta sí, bien fundada, es que protege a sus hermanos menores y a su familia otorgándoles algunas concesiones. Pero, ante todo, su imagen es la de un hombre que ayuda a la gente tranquilo y gentil. Cárdenas no ha olvidado su experiencia en la huasteca Veracruzana con su amigo Mújica cuando se enfrentaron juntos a la prepotencia de las compañías petroleras. Desde el comienzo de su gestión, Cárdenas da indicios de endurecimiento frente a los petroleros. La tensión irá en aumento. En 1936 se publica la Ley de Expropiación para Beneficio del Pueblo, pero el embajador norteamericano, Josephus Daniels, recibe seguridad por parte del presidente de que no se aplicará en los casos de petróleo y las minas. A mediados de año, los 18.000 obreros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana emplazan con éxito a las compañías a la firma del primer contrato colectivo de trabajo. A principios de 1937, Mújica, el secretario de Comunicaciones, elabora un proyecto donde se vuelve a estipular lo que él mismo había impulsado 20 años antes en la Convención de Querétaro. Los yacimientos petroleros pertenecen a la nación. A mediados de 1937 surge de nuevo un conflicto laboral entre los trabajadores petroleros y las compañías extranjeras. El presidente y los secretarios Mújica y Eduardo Suárez, este de Hacienda, niegan que el gobierno tenga el propósito de nacionalizar. La Junta de Conciliación y Arbitraje designa un comité de peritos. En diciembre emite su fallo y las compañías petroleras solicitan amparo. El 1 de marzo de 1938, la Corte falla contra las compañías. La fecha límite para cubrir 26 millones de pesos a los trabajadores es el 7 de marzo. En los centros financieros y en las mismas empresas, se cree que el gobierno podría llegar al extremo de enviar al ejército a ocupar las refinerías. Cárdenas tiene una reunión privada con su viejo amigo Mújica y juntos recuerdan aquellos días en la Huasteca 10 años antes cuando soñaban con un momento así. El 18 de marzo hay una junta con el presidente en la que las compañías aceptan el pago de 26 millones pero objetan otras prestaciones. Demasiado tarde. Cárdenas le encarga a Mújica la redacción de un manifiesto dirigido a la Nación. Es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la Nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. La decisión tenía hondas raíces en la historia de México, en las aspiraciones de gobernados y gobernantes, en las aspiraciones nacionales. Pero para ejecutarla requería la ley de expropiación en la ley de expropiación.